El evento que acogió el pasado fin de semana la prueba de competencias y habilidades en radio y televisión cerró con un encuentro teórico que permitió compartir experiencias entre colegas de los medios de comunicación. En la jornada resultaron premiados Leandro Alemán en la categoría de televisión y Carlos Javier López en radio. El jurado decidió tales reconocimientos por la excelencia de ambos locutores. Los reconocimientos llegaron también a otros profesionales que por su desempeño merecieron menciones en cada una de las categorías. Desde este momento quedó abierta la convocatoria para el próximo año donde se pretende incluir a otros profesionales de la palabra, intercambio que permitirá lograr productos comunicativos con mayor calidad para las audiencias. Alien Armas Enríquez, Notisur.